...en la que el Ministerio de la Producción otorga autorización para realizar actividades de colecta de recursos hidrobiológicos conforme al plan de trabajo denominado Caracterización Hidrobiológica de los Cuerpos de Agua involucrados dentro del área de influencia ambiental que formará parte de la línea base biológica de la declaración de impacto ambiental del proyecto de exploración Al respecto, más adelante, la Comisión de Energía y Minas, para ser más preciso, el 16 de febrero del año 2022 en el acta desarrollada por la Comisión de Energía y Minas da cuenta que donde participan la representante de la empresa Cameron Metals Perú la señora Catalina Vargas Torres en su calidad de gerente y quien obviamente hace toda una exposición técnica, sin duda, no estamos allí todavía discutiendo pero vamos a ver cuál es el resultado porque frente a esto, sin duda, hay una intervención de dirigentes como es el caso del señor Francisco Fonseca, representante del Frente de Defensa de Sacanche quien expresó que vienen siendo afectados en la bocatoma del agua de las aguas termales, de las pozas gemelas y zonas arqueológicas según resoluciones ministeriales Francisco Fonseca dijo también que se encuentran llanos al diálogo y esperan la presencia de las autoridades de la empresa para que escuchen la petición de la población en un diálogo alturado ya que la empresa no ha cumplido con los requisitos de ley manifestó que la población se encuentra en defensa del agua, agricultura, ganadería y el turismo y que debe respetarse como corresponde desde luego, nosotros estamos totalmente de acuerdo por su parte, el presidente de la comisión también concedió el uso de la palabra a la señora Paredes Castro quien intervino en su condición de coordinadora del grupo de trabajo el seguimiento del plan especial multisectorial para la intervención integral a la población expuesta, donde señala que está expuesta a metales pesados a metaloides y otras sustancias químicas tóxicas manifestó su preocupación ya que el proyecto tiene 87 concesiones mineras para la mineralización de cobre y plata y cuando se inicie la etapa de trabajo eso va a ser una fuente de contaminación para la población y termina y terminará siendo afectada una vez que la empresa inicie el trabajo de exploración y deje afectada en su estado de salud a la población ya que a la fecha la región San Martín es la única que no viene siendo aún afectada por este tipo de metales pesados y para finalizar en cuanto a la Comisión de Energía y Minas del Congreso por su parte el presidente de dicha comisión dijo lo siguiente en nuestra experiencia en las dos visitas realizadas a Canchi y Tabalosos a invitación de la congresista Carol Ivette Paredes Fonseca representante de San Martín manifestó que la población se encuentra en contra del trabajo de la minería no quiere trabajos de exploración la población tiene agricultura existen restos arqueológicos demostrados lugares turísticos y viven del trabajo de la agricultura, ganadería y existen muchos árboles la población vive en paz y armonía en otro momento el presidente de la Comisión de Energía y Minas señaló lo siguiente visitamos los lugares donde se vienen realizando los trabajos de cateo por la empresa Hanar Metals y efectivamente constataron los congresistas Flores Ancachi y Paredes Castro que los trabajos se realizan en las nacientes de las quebradas frente a los baños termales y habían hecho cabados al costado del río donde está la cabecera en este caso de agua hizo un llamado a la congresista Palacio Guamán para que agilice la llegada del proyecto de ley sobre cabeceras ahí está la respuesta esto tiene que rápidamente agilizarse a través de las instancias que corresponde y nosotros haremos lo propio a través del CCR sin embargo curiosamente la cual lo digo con un poco de sarcasmo porque miren el día 3 de agosto del 2023 el señor ministro Oscar electo Vera ministro de Energía y Minas ha firmado una resolución ministerial la número 313-2023 en la que aprueba una lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará el derecho a la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal a favor de la empresa Hanal Metals Perú SAC durante la fase de exploración del proyecto minero San Martín ¿qué opinan? ojalá los ministros firmaran este tipo de ayuda a nuestras pequeñas a nuestras microempresas que generan el 76% del empleo y que lleva y que lleva sobre sus hombros o llevamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de la paz social el ayudar a la reactivación económica el hacer frente a las diferentes crisis pues no tenemos desgraciadamente ninguna de estas ventajas todo lo contrario que nuestras micro y pequeñas empresas de los pueblos de las zonas rurales ya ustedes pueden observar la preocupación que tienen por las amenazas que estos sufren en cuanto al agua a la estructura a la actividad turística al tema de la conservación de bosques y por cierto empresas grandes como esta donde con facilidad consiguen hasta beneficios tributarios bueno esta es la primera parte y regresamos con una segunda parte para ver el caso específico del distrito Soritor en la provincia de Muribama en la región Zapatín en la zona de Selva Alegre San Marcos Nuevo Horizonte Alto Perú y otras poblaciones que comprende la zona de Lurcuidador de Lurcuidador que every sea Gracias por ver el video.